Carlos Bravo Pantoja, director de salud mental en Michoacán, explicó que derivado de los festejos en familia en el mes de diciembre, los padres de familia hacen permisible el consumo del alcohol en menores de edad, situación que podría detonar problemas de alcoholismo y adicciones, pues mencionó que cada vez se encuentran más normalizando el consumo de alcohol, tabaco y cannabis. Las atenciones hasta enero, y ese efecto curioso de que al estar rodeados de la familia se hace permisible estar bajo estado de embriaguez. Se hace permisible estar bajo estado de intoxicación en esas fechas, desafortunadamente. Muchos casos de alcoholismo que hemos detectado en adolescentes o niñas y niños tienen que ver con la propia familia, es que tienen que aprender a tomar. Dices, ay, jole, tiene 10 años, tiene que aprenderse primero, los toros se multiplican. Pero esa es nuestra sociedad donde está tan normalizado el consumo de alcohol y tabaco que es permisible en esas épocas. Y después en enero, febrero o marzo empiezan las consecuencias. Entonces sí es muy importante entender que nuestra política siempre va a ser la prevención, prevención, no normalizar el consumo de tabaco, no normalizar el consumo de alcohol y atrasarlo lo más posible. Medir. En realidad es difícil medir. Las partidas que tenemos para atender estos problemas, pues son insuficientes en realidad. El especialista señaló que la mayoría de adicciones comienzan con el consumo excesivo de tabaco, situación que detona al querer experimentar con drogas cada vez más fuertes. La prevención. Países que han actuado sobre prevención de tabaco y alcohol disminuyen todas las sustancias. Países que se enfocan en una, solo bajan esa y suben una que se le parezca. Por ejemplo, si te enfocas muchísimo en el fentanilo y únicamente en el fentanilo, lo que sigue es un incremento de heroína, porque la gente va a buscar un sustituto. Entonces es mucho más efectivo. Súbete la prevención, alcohol y tabaco. Y es importante, yo soy insistente, ya sé que parezco descorreado. En el 100% de los casos, la droga de inicio fue el tabaco. Nos encanta buscarle a la cannabis, nos encanta buscarle a la cocaína. El 100% fue el tabaco, ni siquiera el alcohol. ¿Qué pasa? El tabaco en los cerebros adolescentes producen una señalización de placer y de búsqueda. No le pasa a una persona de 30, pero a una adolescente de 13, 14, al momento de recibir el golpe y sentir esa señalización de dopamina, empieza a despertar el alcohol. Quiero más, quiero más. ¿Y qué es lo que quiero más? Pues la curiosidad por las que sigue. Bravo Pantoja hizo un llamado a las familias a practicar estrategias de prevención en los infantes, abarcando a niños y niñas, ya que desafortunadamente se encontraba más parejo el consumo de sustancias en ambos sexos. José Alberto López en las imágenes. Carlos García, Noti 13.